El CTI de la Fiscalía capturó esta tarde al hombre señalado de agredir con un destornillador a un joven que paseaba su mascota en la localidad de Suba. El detenido será procesado por homicidio. La captura del presunto agresor del joven Jonathan Tacuma se hizo efectiva hacia las 2 de la tarde en una clínica en la localidad de Suba. Dos agentes del CTI de la Fiscalía lo trasladaron a la URI de Usaquén, donde minutos más tarde llegaron sus familiares. ¿Qué opina lo que hizo tú? No, en este momento no quiero hablar con nadie. Pero, Camilo, ¿cómo está? El agresor fue identificado como Andrés Camilo Muñoz, quien fue reseñado en la URI de Usaquén y luego llevado a Medicina Legal para corroborar su estado de salud. Hacia las 2 y 30 de la tarde a la URI de Usaquén llegó su abogado para ponerse al frente de su defensa. ¿Qué viene ahorita con él? La diligencia de imputación. ¿El encargo es por homicidio? No sabemos, toca saber la fiscal. ¿Qué es la audiencia? Eso es en 36 horas. No, que tiene 36 horas. ¿Qué dice el joven? ¿Cómo se encuentra? No, no sé. La víctima, Jonathan Tacuma, falleció el pasado martes en un hospital donde se encontraba desde hace 10 días debido a la gravedad de sus heridas. Según el informe de las autoridades, el hecho de intolerancia se presentó porque la víctima había sacado a pasear a su mascota en Suba y supuestamente el agresor le exigió que le pusiera bozal. Según el material probatorio recaudado por la fiscalía, la víctima se encontró con el agresor quien le propició varias heridas con un elemento cortopunzante. El presunto agresor será presentado ante un juez de control de garantías para ser judicializado por el delito de homicidio.